Ya no decía nada, aquel cuadro gris Tenía en su pantalla un abismo singular Un sol para filmar Anhelo de una noche que va Vistiendo destinos sin paz Sol esclavo de clavijas sin afinar La nostalgia es un abismo Ya se caen las sortijas sin estrenar Y las hojas se dispararán Un día de nostalgia se fue a caminar Con su cuerpo de cera y su abismo singular Perdido entro en la noche que va Vistiendo delirio su paz Con el tiempo cae el velo Se divisa la hermosura en la intensidad Con tus sueños caen los miedos Sol esclavo de clavijas desgarrándonos Acubriéndonos Sol esclavo de clavijas sin afinar La nostalgia es un abismo Ya se caen las sortijas sin estrenar Y las hojas se dispararán Con olio nuevo Cada habitación Cada quien con su medicación Cada conexión Cada quien con su desconexión Cada corazón Que se pierde en desilusión Cada habitación Cada habitación Cada quien con su meditación Con el tiempo Más diciendo Más diciendo El gusto es otro Cuando la tomé La espía Soy el clavo de clavijas Soy el clavo de clavijas El clavo de clavijas Ya no decía nada Ya no decía nada Aquel cuarto gris Tenían sus fantasmas, abismo singular Una costumbre, un mundo diferente Suelo recorrer como buena gente Como un cuchillo toma vida ese lápiz Y se clava ahí Difícil andar con esta soledad De cortesía en los hombros Se queda despierta hasta la última Gota de luz Difícil andar con esta soledad De cortesía en los hombros Se queda despierta hasta el amanecer Si el aire es de mentira Respira tu vida Si lo que baja es tan diablado Caigo Si lo que sube sube el daño Caigo Una costumbre, un mundo diferente Suelo recorrer como buena gente Como un cuchillo toma vida ese lápiz Y se clava ahí Y se clava ahí Se clava ahí Si lo que baja es tan diablado Caigo Caigo Si lo que sube sube el daño Caigo Quieres ver la nieve caer Caigo 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 El horizonte limpio y mágico Son caigo 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 No miro atrás 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 Alabado sea el Señor Por darnos vida y hallar la salvación Sin embargo una distracción Cuesta millones En desilusiones Parecida a una tarde vi Lo que se guiara un ardor en mi El murciélago empezó a morder Donde reposan las almas hermosas La luz fue tu criterio No se puede tornar a oscuridad La luz fue tu criterio Retornar al mar Respirar hacia el mar Tomando esa porción de fe Cercado por donde mirás La balsa flota Rota el bebé La luz de afuera es un misterio Nunca lo vi venir así Suelo ser amigo del amanecer Nunca lo vi venir así Nunca lo vi venir así Para ir al cielo no hay que rendir La luz fue tu criterio No se puede tornar a oscuridad No se puede tornar a oscuridad La luz fue tu criterio Retornar al mar Respirar hacia el mar El que añora Espera que le pasen las horas Al hombre se lo lleva el viento El viento se hará Así es la historia Hay que remar en horas de luz La balsa se la lleva el viento El viento se hará Remato las olas Que besan la aurora Donde reposan Las almas hermosas La luz fue tu criterio El viento se hará Estuve a punto de decirte hoy, no queda que celebrar Después de haber tirado en esas lunas, el siglo llegará al final No quiera sostenerlo Ahí parado bajo el traganuz, busco la cara y calor Bajo la cúpula llegó otro invierno, saliendo de la sombra cambio Ya quiero sostenerlo Uno arma la versión Y eso es un buen remedio Uno arma la versión En una caja frío un aguasí, suelto su vuelo en mayo y busca el cielo Busca el cielo Busca el cielo Busca el cielo por mí Deja que queme este viejo papel, no importa nada se va Nosotros sin cualquier agarre suelto Con lo que ahora vamos a empezar En una caja Viva un aguasí, suelto su vuelo en mayo y busca el cielo En una caja En una caja algo para mí Abre alasí, suelto su vuelo en mayo y busca el cielo Busca el cielo Busca el cielo Busca el cielo En una caja No arma la versión 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 Hay algo tan sensible y cada tanto me pongo a pensar Ya sé, mi Dios, no está detrás de esa curva, pero busco siempre al llegar Lo mejor de tu vida está presente, ya llega la hora No habremos hoy de nada, sentémonos en la puerta a mirar ¿Quién va? ¿Quién fue? Supongo que de nada importa Pero un poco quiero mirar Vamos adentro, apuremos que ya sopla y volvámonos a desvestir Doy a tu suerte mi memoria, a tu suerte Y sigamos descubriéndonos Se sienta en el banquito y la entrada A la hora adecuada, pasará frente a la casa Los días pasará ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Quién va? Vamos adentro, apuremos que ya sopla y volvámonos a desvestir Doy a tu suerte mi memoria, a tu suerte Y sigamos descubriéndonos Lo mejor de tu vida está presente Lo mejor de tu vida está presente Lo mejor de tu vida está presente Vamos adentro, apuremos que ya sopla Y volvámonos a desvestir Doy a tu suerte mi memoria, a tu suerte Y sigamos descubriéndonos Ya llega la hora Y sigamos descubriéndonos Gracias por ver el video. Cae la noche y caen los ojos, caen al fin las horas y tu mirada, cae el amor, caen los simulacros sin dolor y se sostiene. Y caen como un pensamiento, cae la mente del cielo. Una cacería demasiado lenta, inquieta de más. Fíjate en tu vida, sobra la respuesta, inquieta de más. Cae la noche y caen los ojos, cae el amor, caen los simulacros sin dolor. Y se sostiene. Que privilegia su parte, ese es mi Dios, mi Dios. Una cacería demasiado lenta, inquieta de más. Fíjate en tu vida, sobra la respuesta, inquieta de más. Ese rincón sabe venidas, bajo la lupa, quema el sol. Quema el sol, quema el sol. Quema el sol, quema el sol. Quema la respuesta, ya solo el sol. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No revelaré jamás este silencio que ha nacido en mí. Calma, helado virgen de lo que no soy. Y el extraño humor del destino arranca aplausos de un frío salón. Y ese lugar que prefiero resiste mi mala reacción. Puedo intentar. Música No revelaré jamás este silencio que ha nacido en mí. Aliviarás todo tu dolor cuando parezca que es el fin. Tragedias del alma, milagros, fisuras sin medir. No revelaré jamás este silencio que ha nacido en mí. Me calma. Música 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 Y este lugar que prefiero resiste mi mala reacción. Música 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 Humedad acecha, germino a espaldas de tu sol la humedad acecha. Música Música Y el paraguas secándose en la puerta. Música Música Cascarudos que comen sexo, cascarudos que comen sexo. Música Y la informe comunión de preferirnos en la cúspide secuencial de lo inconcreto. Música 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 Segundos de sol, sobreviven a un día infinito. Música Tascarudos hoy, tantas mutaciones, tanta intoxicación. Música 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 Algo de tu cueva, salió de golpe hacia la luz, algo de tu cueva. Música Y el paraguas secándose en la puerta, lo que habíamos dicho, lo que no supimos decir, lo que deberíamos estar diciendo. Música 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 Segundos de sol, sobreviven a un día infinito. Música 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 Llega la noche como el baño, pongo la alarma para salir, silencio sin planes de huevo. Música 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 Escociéndola, estoy en paz 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 Gracias por ver el video.